¡Viva Santo Dominguito el patrón de Managua! Yo no me iré, en esa tierra no viviré, eso es verdad, siempre quiero estar de por aquí, es mi bebé, para celebrar a mi patrón con devoción. Nadie me podrá quitar mi amor, al santito de mi corazón, bailaré con ganas, todos son, en su fiesta regional. Nadie me podrá quitar mi amor, al santito de mi corazón, bailaré con ganas, todos son, en su fiesta regional. ¡Viva Santo Dominguito el patrón de su pregoleta capital! ¡Viva Santo Dominguito el patrón de Managua y su carición! Si me dicen que me vaya al sur, yo no me iré. En esa tierra no viviré, eso es verdad, siempre quiero estar de por aquí, es mi bebé, para celebrar a mi patrón con devoción. Nadie me podrá quitar mi amor, al santito de mi corazón, bailaré con ganas, todos son, en su fiesta regional. Nadie me podrá quitar mi amor, al santito de mi corazón, bailaré con ganas, todos son, en su fiesta regional. Nadie me podrá gritar mi amor, al chantico de mi corazón Bailaré con ganas corazón, en su fiesta regional Viva el santo dominguito, el pano supremo de la capital Viva el santo tan querido por todo Managua y su tradición ¡Suscríbete al canal! Viva el santo dominguito, el pano supremo de la capital Viva el santo dominguito, el pano supremo de la capital Si me dicen que me vayas a ti, yo no me iré En esa tierra no viviré, eso es verdad Siempre tienen cariño por aquí, es mi bebé Para celebrar a mi patrón, con devolución Nadie me podrá gritar mi amor, al chantico de mi corazón Bailaré con ganas de corazón, esto es fiesta de llorar Padre de buena tienda de amor, al santo de mi corazón Bailaré con ganas de corazón, esto es fiesta de llorar Viva Santo Dominguito, el pato de un tren donde está a pintar Y el santo tan querido, por todo Managua hizo un cariño Bailaré con ganas de corazón, esto es fiesta de llorar Si me dicen que me vaya al sur, yo no me iré En esa tierra no viviré, eso es verdad Si el que quiere estar yo por aquí, es mi bebé Para acelerar a mi panón, con devoción Nadie me podrá quitar mi amor, al santo de mi corazón Bailaré con ganas de corazón, esto es fiesta de llorar Nadie me podrá quitar mi amor, al santo de mi corazón Bailaré con ganas de corazón, esto es fiesta de llorar Viva Santo Dominguito, el pato de un tren donde está a pintar Y el santo tan querido, por todo Managua hizo un tradición Un sonido de un tren donde está a pintar Y el santo tan querido, por todo Managua hizo un tradición Y el santo tan querido, por todo Managua hizo un tradición Y el santo tan querido, por todo Managua hizo un tradición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!